¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Está por comenzar el partido entre O'Lions y Chuchos. ¡Más cronin! ¿Estamos juntos, por favor? Estos son los que van a hacer la bolsa. ¿Y por el lado, tenías la mano... ...de la mano... ¿Y aquí en la raíz o aquí? ...de la raíz o aquí en la raíz. ¿En más sale que en la raíz? Bueno, en la raíz, por no bajar, por el puyachay. ¿El estado? Si, pero es impeñable, en la raíz. Porque es en la raíz. ¡Ah! ¿Qué pasó? Gracias. 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 Loco… Ahí le llevamos. ¡Gracias! ¡Música! Trae con conversión, 7 puntos para Chunchos, 14 puntos Lions. ¡Gracias! 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 Que bueno cuando se baña, ¿eh? ¡No te lo bajas! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡No, no se va! ¡No, no, no! ¡Risla! ¡Ahora te quieren poner el choque! ¡Ahora te quieren poner el choque! ¡No te la bajas! A ver, para elありがとうございます Al igual, la opción es que Bueno, lo mas que... ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Acabar el tiempo de la partida entre Lions y Chinchas Comienza el segundo tiempo del partido entre Chunchos y Lions. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!